Atlas no gana ni en propia casa y lleva una inercia perdedora de seis encuentros sin conocer la victoria, incluido el partido de Copa. Esta vez los rojinegros cayeron 2 por 0 ante Cruz Azul en cotejo celebrado en la cancha del Estadio Jalisco dentro de la jornada 10 de clausura 2019 de la Liga MX. Los goles del encuentro fueron obra de Julio César Domínguez al minuto 15 y del peruano Josimar Yotun al 53 de tiempo corrido. Con esta victoria Atlas se queda con 10 unidades mientras que Cruz Azul arribó a 15 puntos. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.